Tú eres madre Estás aquí y me ayudas como tú a decir sí Tú estás cerca junto a mí Y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor Vives cerca de los hombres del dolor En las calles de la ciudad En la gente que trabaja por su paz Vives madre en el hogar De la gente de sencillo corazón Tú estás cerca junto a mí Y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor Vives cerca de los hombres del dolor En los niños y en la flor En el joven que posee una inquietud Vives madre dando paz Al anciano que te reza en soledad Tú estás cerca junto a mí Y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor Vives cerca de los hombres del dolor 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 Y en silencio vas oando ante el Señor Vives cerca de los hombres del dolor